Sex, ya me nace, y tú me dices que es hermana Tu cama, mi corazón dolido Es súper fácil, cuando uno termina una relación en paz De ahí para adelante todas las cosas se dan para bien ¿Me entienden? Con cariño, con respeto, con agradecimiento Y eso es lo que tengo yo hacia Pipe Hace mucho tiempo, entonces como que todo está bien Y Luisa es adorada, nosotros habíamos hablado antes por teléfono En varias oportunidades, no nos conocíamos personalmente Hasta el viernes de la semana pasada Y es una mujer espectacular, con una vibra divina O sea, la me cayó muy bien Hay que ponerle madurez ¡Gracias!